...vía satélite, concretamente el Intensac 3 del Atlántico, enlazando con la estación de la Compañía Telefónica Nacional de España, instalada en Buitrado. Las emisoras y países que retransmiten vía satélite son en México, Telesistema Mexicano, en Panamá, Canal 4, Corporación Panameña de Radiodifusión, en Perú, Panamericana Televisión, en Puerto Rico, WKAQ Televisión, Canal 2 Telemundo. Y además en diferido, transmitirán en su vía, inmediatamente a la celebración de este partido, Brasil, por diarios asociados, y en Venezuela, Canal 5 Televisión. Hemos de agradecer que las emisoras antecitadas, a excepción de México, que ha enviado su propio comentarista, el entrañable amigo Fernández, muy conocido, nuestro, por la común actividad en la última Olimpíada, que nos unió allí en México, Distrito Federal, han enviado solo México, comentaristas. Y en Panamá, en Perú, en Puerto Rico, nos hacen el honor de aceptar el comentario que nosotros hagamos durante la marcha del encuentro, el comentario directo. Hace unos instantes se han anunciado las alineaciones por los altavoces del interior, y el Real Madrid presentará, hemos de confirmarlo, oportunamente, a Junquera, Calpe, Punzunegui, Benito, Pirri, Toco, de Diego, Amancio, Grosso, Velázquez, y Gento. Parece que ha habido dudas a última hora entre la alineación de Gento o de José Luis. José Luis aguarda en el banquillo, pero su número no nos ha sido dado. Tenemos como suplentes a Espíldora con el número 12, a Babiloni, tanto Espíldora como Babiloni, Defensas, y Vidal y Grande en la delantera, excluido al menos en esta relación que nos han dado el nombre de José Luis. El estándar va a alinear a Piot, a Berlés, a Ayer, que no jugó en el partido anterior, a Kijen, a De Valde, a Pilot, a Taka, de extremo derecho, Juan Moer, el motor del equipo, José de, que marcó el gol, en Lieja, de Piret y Spettler. Mientras que a la expectativa de intervenir quedan el Meta Mati y los jugadores de campo Galic, Gemmelin, Enroté y Benin. Ahí tienen ustedes a los jugadores belgas embutidos en sus jerseys de abrigo de los que se van a descojar inmediatamente. El capitán madridista y Pilot, el capitán madridista es tenso y Pilot, vamos a confrontarlo inmediatamente cuando le damos al número, están ocupados en el sorteo de los terrenos. Moneda al aire, se ha percibido de esto no se enteran los espectadores que presencian directamente el partido, pero nosotros hemos visto incluso el brillo. Veamos cómo coinciden estas alineaciones que se presentan en imagen con las que acabamos de dar. Piot, Delec, Jek, Siten, Deval, Kepilov, Taka, Van Moer, Kostede, De Piret y Svetler. Ahora aparecerán las del Real Madrid. El estándar de Liege, ahí están todavía los capitanes de los dos equipos con el equipo arbitral que preside el suizo Buschelli. Esta es la decimoquinta edición de la Copa de Europa de Campeones de Liga y será la quinta vez que un colegiado suizo, ahora como hemos dicho, Messie Buschelli, dirija al Real Madrid. Esta es la alineación del Real Madrid, Junqueras, Calce, Tunzunegui, Benito, Pirri Soto, De Diego, Amancio, Grosso, Velázquez y Gento. Hace una noche bastante fría, no tan acusadamente fría como las últimas. La de antes de ayer fue tremenda, la del propio domingo cuando jugó el Real Madrid con el Celta de Vigo, casi, casi insoportable la temperatura aquí en el Estadio Bernabéu y posiblemente ese hecho de la baja temperatura de lo desapatible del tiempo que es hace un viento bastante molesto ha retraído al público. Se ven algunos huecos, muy pocos en los graderíos y el lleno es muy estimable porque en la parte que queda fuera del alcance de nuestras cámaras en la parte superior de los graderíos lo hemos visto antes de venir a la cabina de retransmisión hay gran cantidad de público. Viste el Real Madrid completamente de blanco como pueden ustedes reducir de las imágenes y antes ya lo han visto aunque no de lucesen el color de muy oscuro el estándar Liege efectivamente el medio volante izquierdo Pilos es el capitán del equipo Belga dicen de un encarnado desvaído la camiseta los pantalones y las medias difiere en muy poco la alineación del estándar de Liege esta noche en el estadio Santiago Bernabéu en este decisivo encuentro para la calificación de uno de los dos equipos difiere muy poco Sanchis jugó en Lieja aquí no lo hace y Jek no jugó entonces estaba sancionado allá en Bélgica y hoy sí es un auténtico Valladar difícilmente franqueable ha escogido terreno el Real Madrid y va a poner la pelota en movimiento el estándar de Lieja ahí tienen ustedes la primera famosa del encuentro en la que ha incurrido Svetler es Thierry el que lleva el balón Grosso el que pugnaba por poder arceder ha sido Gento el capitán del Real Madrid combinando con Grosso quien devuelve a Gento es que es el que tira primera intervención del Mesa Pios a tiro de Gento ha tocado Postel y ha devuelto Sopo también el capitán Piodes que ha desviado hacia atrás y protegido a la pelota por el defensa Kysen le ha sido entregada a este por el Mesa Piod sin embargo se ha apoderado de Diego del balón y han visto que Kysen ha incurrido en falta se muestra enérgico el árbitro Messie Buccelli se va a lanzar la falta por el defensa derecho Kalt del Real Madrid ha fallado momentáneamente el despeje es Betler y es Amancio Amancio perseguido por Piot que le ha quitado el balón taca el extremo derecho el checoslovaco taca fragua el primer avance de los belgas ha tirado taca y el balón ha salido fuera a la izquierda del marco defendido por Junquera nos ha parecido que tocaba la bota de un jugador madridista el árbitro estaba más cerca el balón ha descrito una línea irregular con un efecto extraño excepción tienen un gol de ventaja los belgas uno a cero conseguido en su país hace exactamente quince días en el estadio Esclésimo donde jugó muy bien el estándar de Lieca y el Real Madrid realizó casi una resistencia heroica cocede y es Benito el defensa izquierdo el número tres del Real Madrid el que ha enviado pobre Junquera que acaba de volver al equipo después de padecer una lesión que le ha tenido apartado de estas actividades algún tiempo intentaba profundizar y acortado calce es Cisen es el defensa izquierdo Cisen es Betler le ha devuelto la pelota ha rechazado Soto corre a Mancio que ha caído al mismo tiempo también del interior derecho Juan Moer es Grosso Gento envía a Velázquez ha rechazado Jeca Pirri se está poniendo mucha fogosidad en sus acciones inicialmente el Real Madrid ha sido una mano clarísima e instintiva de piloto el capitán de los belgas hubiese alcanzado la pelota Pirri va a lanzar la falta Gento ahí va el capitán madridista reintegrarse a su posición de extremo mientras que ante él ha pasado de Valde hasta ahora los belgas solo tienen delante a Taka y a Costelli los números siete y nueve respectivamente es Betler y Pirri es Betler ya rechazado ha sido Pirri y Ben salte ha podido correr algún jugador madridista tras la pelota y despejarla pero creía más prudente vigilar a los contrarios que les están encomendados concretamente Punto Negri está vigilando al delantero centro Tostele el número cinco del Real Madrid al nueve ahí están los dos ahora corresponde el saque al Real Madrid Calpe de Diego Amantio se ha favorecido el zapodero de la pelota es Betler es Taka Taka a Costelli el peligroso Costelli es Betler de nuevo el número once y Benito ha rechazado vigilante de Tire la sobacidad de Gento ha permitido que recupere el balón el defensor derecho Berlet que es el que tira sobre el marco madridista bueno su intención era tirar sobre el marco ha tirado muy a la izquierda como ustedes han visto Gento y su vigilante Berlet es Cungera el meta del Real Madrid 10 el defensa central es Gento con quien ha entrado rapidísimamente el defensa derecho Berlet falta favorable al Real Madrid se ha atacado rápidamente es Amantio a su derecha está de Diego en persecución de Amantio saque de banda favorable al Real Madrid enviado fuera Cicen el número 3 es Amantio de Diego de Diego el extremo derecho Velázquez estaba a punto de alcanzar la pelota de la que se apoderó el defensa derecho Berlet es San Moet el que entregó a su portero y ahora recibe el balón de él San Moet Pilot el capitán que ha fallado espectacularmente pero no sabemos por qué ha marcado Pilot el primer gol a favor del Real Madrid según parece pero el árbitro ha anulado el tanque ahora no lo da repetición de la jugada ha tirado Pilot es una jugada muy desgraciada para el Real Madrid veanlo desde otro ángulo ha detenido Junqueras y le ha ido el balón hacia atrás la desesperación del portero madridista es tremenda Pilot se apoderó de la pelota después de haberla perdido y ante la facilidad de los jugadores blancos el tiro iba muy fuerte y ha debido doblar las manos de Junquera pero estaba en una posición estupenda el meta madridista para detener la pelota Pilota ha marcado cuando iban transcurridos ocho minutos el árbitro tuvo un titubeo como vieron ustedes pero al indicarle el linier que había sido correcta la ejecución del tanto lo concedió el otaconazo de Costele estaca e intervención de Junquera ya hemos dicho como Junquera se reintegraba al equipo después de haber padecido una actividad una inactividad larga como consecuencia de lesión se entretienen muchos los jugadores blancos en despejar las situaciones y por último Svetler es el que ha tirado se reclama Horner y el árbitro no lo concede a los ocho minutos del primer tiempo PILOT inexplicablemente por cuanto ha habido oportunidades en dos o tres ocasiones para que la defensa del Real Madrid despejase luego que detuviese sin error el meta Junquera ha conseguido adelantar en el marcador al estándar que goza así de la ventaja de dos goles respecto al Real Madrid el Madrid como mínimo habrá de hacer dos goles más si no se mueve el marcador a favor de los belgas para resolver favorablemente el partido es Pirri ha querido pasar sobre Amancio Amancio lleva a la derecha a Pirri Svetler es el marcador cuando se cumplen diez minutos uno a cero para el estándar de Lieges que ha acumulado al gol conseguido en el estadio Esclesi hace aproximadamente catorce a quince días obligarán al Real Madrid si no se mueve favorablemente el marcador para los belgas a obtener tres goles por lo menos ganar por tres a uno también puede el Madrid equilibrar la eliminatoria aprobar un segundo tiempo de quince minutos el primero y el otro quince el segundo y en el caso de que no funcione el marcador entonces ya no valen doble los goles en campo ajeno porque se considera campo neutral moneda al aire y un cincuenta por ciento de posibilidades para cada uno de los equipos esto Velázquez ha fallado grosso los belgas lógicamente han reposado mucho su juego la moral que les da el ir por delante con tanta ventaja en la eliminatoria es decisiva suponemos Svetler ha centrado Belito corre es de tiré está acá a desentativa y Cossede tira ahora ha estado muy bien el meta madridista ha evitado un gol que ya casi se cantaba en los graderíos el tiro de Cossede y va muy fuerte Escalpe de Diego Amancio aquí enmarca Ticén de Diego de nuevo Amancio y Ticén de Diego Amancio Tocco y Cossede es Benito el defensa izquierdo de Diego quien aparece en la imagen y el rebote ha favorecido al Real Madrid para el SAC el rebote en Ticén es de Diego Amancio que se cuela salvada la vigilancia de Jek y tiro de Amancio formidable pero sin mucho hueco para el disparo vean la repetición de la jugada colada de Amancio ángulo difícil para el tiro ventaja para el portero que cubría casi toda la puerta y otra vez desde otro ángulo la repetición de la jugada quizá hubiera sido más positivo en esa circunstancia central hacia atrás el córner lo ha sacado Gento Cacaipirri Svetler mano totalmente involuntaria que no ha pitado acertadamente el árbitro Velázquez a Grosso Grosso a Velázquez es Amancio Pilot el que ha cabeceado su poderosa estructura le ha facilitado la acción y ahí está Zoco Pirri que ha perdido el balón Zoco que lo ha recuperado Velázquez vigiladísimo por tres contrarios y de Pire perseguido por Grosso Zoco a vida cuenta de la proximidad del extremo derecho Taca es quien ha cedido Calte Tirri Velázquez De Diego Calte Real Madrid 0 estándar de Lieja 1 ha podido llevarse la pelota a Amancio pero se lo ha impedido De Valque Poco hasta ahora es el más activo de los jugadores madridistas no ha pasado con precisión Amancio sobre De Diego que estaba en posición óptima para haber intentado penetrar en el área Tirri Velázquez lanza Amancio Amancio ha querido salvar la entrada de De Valque que es el hombre designado por el entrenador belga para marcar al interior derecho madridista va desanimado por el resultado de la jugada y ahí tienen ustedes a Ticen a De Valque que enseguida viene a colocarse a la altura de Amancio para continuar su labor de vigilancia acerca del interior derecho madridista ha rechazado Calte Velázquez ha querido pasar Velázquez a Grosso pero no había posibilidad de que la pelota llegara de estilo estaba delante Van Moer es el delantero centro-costede un gran jugador tratando de salvar la entrada de Tuntunegui el capitán piloto autor del tanto belga Van Moer ahora no estaba percibido Costede que podía haber corrido tras la pelota se cumplen en este momento 16 minutos del primer tiempo y gana por un golo a cero el estándar de Lies al Real Madrid en jugada ciertamente de desgracia por parte del equipo madridista no solo la posibilidad de los jugadores blancos en despejar la pelota tras la que corrió no piloto después de haberla perdido y alcanzó sino al retajar Tuntunegui enviase el mismo dentro de su propio marco la pelota es de Diego Jek corría Gento para aprovechar un posible fallo ha venido la pelota a Gento pero Gento ya estaba fuera de juego ha señalado el árbitro el fuera de juego del capitán madridista es Tocco Tocco tampoco ha entregado adecuadamente a Benito y es Taca el que se adentra en el área pasa Coscede que ha fallado es Vettler también y el que tira es San Moer Coscede ha piciado cuando la posición le daba ventaja para tirar con fuerza y buena dirección al marco de Junquera es Ciri Velázquez hasta ahora los pronósticos están cumpliéndose con una fatalidad inexorable para el Real Madrid el estándar de Lieja está haciendo muy buen juego el Real Madrid ya apremiado por la consecución del gol del contrario se ha puesto nervioso y falla en muchas ocasiones no solo en el entramado del juego sino en el tiro a puerta cuando se aproximan los delanteros blancos cosa que hacen en menos de frecuencia que los belgas que ya han dispuesto además de la del gol de dos ocasiones para volver a batir la meta de Junquera es Pilote el autor del tanto Pirri a buen pase de Amancio envío de Pirri que ha desviado Jack de Diego pues ahora en el lado izquierdo en la misma demarcación que Gento que es quien recibe y sobre quien va Isen es Velázquez el que ha desviado hacia Grosso y el defensa derecho Verle ha despejado ahí está Calpe el defensa derecho muy adelantado pero siempre encima Jack que ha conseguido desviar Calpa y Amancio ha sido derribado por Ticén pero el árbitro ha aplicado la ley de la ventaja no hubiera favorecido menos el hecho de sacar la falta Gento de Diego y gol de Velázquez gol del empate de Velázquez vean la repetición de la jugada cabefazo de Diego y gol de Velázquez es el gol del empate que llega en el minuto 20 del primer tiempo otro ángulo distinto para que los señores espectadores de televisión en Europa y América vean con más fidelidad que los propios espectadores directamente en el estadio la realización de este gol esperanzador para el Real Madrid están las cosas como al comienzo del partido Benito Oco Zunzunegui Es Calpe Calpe a de Diego el guautor del santo Pirri jugando ahora muy bien el Real Madrid Gento que inició la jugada del gol es Velázquez el que ha echado desde atrás y a Manchel que ha estado a punto de agarrar la pelota ha enviado ha cortado Berle Pilot Ocede Svetler San Moer Pilot de nuevo desde esa posición casi marcó el gol anteriormente y San Moer vuelve a tirar sobre la portería del Real Madrid desviando en última instancia Zunzunegui ha sido San Moer vean la repetición de la jugada ahí está San Moer y ha desviado ligeramente Zunzunegui es corner favorable al estándar Pirri con una oportunidad de contraatacar Amancio perseguido siempre por Debalque al que ha salvado Velázquez Saka no le sale el regate a Velázquez San Moer le arrebató la pelota es Saka de Piré va a su derecha San Moer Grosso Velázquez Velázquez que una vez más ha vuelto a perder el balón San Moer Grosso y ha tirado de nuevo Costele y ha marcado el interior izquierda Piré de Piré vean la repetición de la jugada ha desviado de Piré llega y bate por segunda vez la portería de Junquera vean la repetición desde otro ángulo del gol que ha desviado ligeramente el balón con el pie de Junquera y ha rematado de Piré es el minuto 24 los delanteros belgas llegan con una gran seguridad ante la tambaleante defensa del Real Madrid está muy insegura la defensa del Real Madrid y los delanteros belgas se pasan la pelota con una serridad asombrosa como si estuvieran en otro lugar del campo menos decisorio para la culminación de la jugada de nuevo vuelve el Real Madrid a la disputa Spetler de Piré eh Pilot Pilot y Taka que no alcanza el juego de Pilot es demoledor Pilot avanzando desde el centro del campo situándose no como centrocampista sino en apoyo de sus hombres de ataque está siendo el creador de la mayor parte de las situaciones de peligro que se ciernen sobre el marco madridista Pilot el capitán y medio volante izquierdo autor del primer campo de Velázquez y Amancio de Valk encima de Amancio Svetler de Piré sobre Svetler Pilot acá y de Piré ha estado a punto de alcanzar la pelota el autor del último tanto del estándar y que ha colocado el marcador en un 1-2 favorable al estándar ha caído de Velázquez de Valk Valk que ha salido delante de Amancio anticipándose la acción del interior derecho y otra vez este titán que es Pilot en acción San Moet el hombre que tiró últimamente sobre el marco de Finchera desviándose con un pie y rematando antes de que el defensa pudiera despejar de Piré es Berlée el defensa derecho es Popo el asco el asco el asco recibido por Berlée y ahora el cruce de Levante es centro ahí vemos San Moet Grosso Amancio y Pirria está muy cerca del balón y a punto de alcanzarlo de no haberlo despejado y centro Benito a Calcé Calcé ha querido enviar sobre Pirri que está ahora incorporado a la delantera ahora el Madrid ha de jugarse el todo por el todo pero ciertamente tampoco puede descuidar su defensa ya de por sí debilizada por el nerviosismo de sus hombres Velázquez ha cortado poco corre Amancio le va el que junto a él Celso ha devuelto el balón pero fuera es el minuto 28 del primer tiempo y pierde el Real Madrid por 1-2 frente al estándar de Liesa equipo este el belga ciertamente de una potencia indudable y que justifica su posición en el campeonato belga del que va a la cabeza se integran en este equipo belga 8 de los hombres del equipo nacional de Bélgica que asistirá al campeonato del mundo de México es el 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 antecierto San Moer los centros por alto de la portería belga son en la mayoría de los casos favorables a los defensores visitantes que tienen una estatura superior a los atacantes locales es Betler de Diego que intervino con un acertado cabezazo en el remate club titular de Velázquez que valió el primer gol para el Real Madrid primero y único goles minutos 8, 20 y 24 respectivamente Pilo Velázquez y Le Pire es Betler el que va a lanzar este castigo vale directo a puerta poco ha rechazado el remate de De Pire y ahora es Calpe el defensa derecho del Real Madrid quien persiguiendo al extremo de Ala cuya vigilancia le está encomendada el que ha enviado hacia adelante vean ustedes cómo se apoyan los jugadores belgas no es uno sólo el que interviene en la jugada siempre hay otra expectativa de no haber ocurrido así probablemente Gento se habría marchado con el balón hacia adelante pero ahí estaban Verlet y Debalque Debalque no sólo se dedica a la vigilancia de Amancio sino que está allá donde sus servicios son necesarios ahora vean Le vigilando a Amancio Gento Verlet ante Gento Kirri Kirri ha cabeceado pero sin dirección porque ha saltado junto a él y Zen dificultándolo reglamentariamente por supuesto es Taka Velázquez y Soto Velázquez ventaja para Taka y ahí es Acalce que se ha ido al lado derecho porque en el lado derecho del ataque belga está Taka quien al principio estuvo por el lado izquierdo ahora tenemos el defensa derecha del Real Madrid en el lado izquierdo y Dicelero entonces ha perdido el balón a pies de Panmoer ahora ha perdido Panmoer el equilibrio a pies defensa espioso van 32 minutos del primer tiempo en este instante Kirri Costelli Calce ha evitado que se apoderara Svetler del balón es Velázquez Kirri Velázquez buena internada de Velázquez pase Amancio Amancio sobre Gento Gento va a tirar Gento tira que ha parado y ha parado muy bien con mucha seguridad Piot ya estaba ahí le ven Amancio dispuesto a recoger un posible rechace pero ha sido una bonita jugada con un tiro espectacular de gente pocas probabilidades pocas probabilidades porque el tiro se producía desde mucha distancia como ustedes han podido ver Costelli hizo un Zunegui es Benito Velázquez a pesar de su esfuerzo no ha podido como se ha visto alcanzar la pelota el interior izquierdo de Pire autor del segundo tanto belga está jugando preferentemente en aquel lado ahí le ven los dos interiores el 8 Juan Moer y de Pire que es el que ha realizado el sac Velázquez corre Amancio Giac ante su forcero es Benito Grosso ha impedido que alcampase el balón Calpe Velázquez con más seguridad ya en el pase Tocos Amancio Calpe todo el Madrid ahora adelantado a la izquierda solo queda la imagen solo queda Funchi Medina Gelto Benito Pirri ha intentado el remate y ha forzado corner va a lanzar gente este que es el segundo saque de esquina favorable al Real Madrid Svetler desvejando sobre su propio campo San Moer ha echado hacia adelante Calpe pero hay falta de coordinación en las acciones del Real Madrid ese es Betler Ticen el defensa izquierdo ante el Velázquez de Piré piloto de Diego Verley y Le Pire Estaban sobre cada uno de los jugadores blancos Es groco Al portero Tocu y Taka Cance Benito y Velasco Grosso No ha podido salvar en última instancia la entrada de Verley Sin cuya eficacia hubiese ido el balón a poder de Gento Contraataque de Pire Ha ido rebotado en un jugador blanco el balón y ha resbalado Ya lo vieron ustedes Con que era en el momento de intentar lanzarse sobre la pelota Que ha apuntado de salir a cuarto Salte Amancio ya con desventaja respecto a Tijén Va a lanzar Pire Que tiene la facultad de enviar la pelota muy lejos Horner favorable al Real Madrid Es el tercer saque de esquina favorable al Real Madrid Lo va a lanzar de Diego Pide el público que venga Soco a efectuar el remate Pero Soco Precautorio está en el centro del campo Sin embargo avanza a posición de remate Se coloca en posición de remate Soco Lanza el balón De Diego y apunta a estado Soco de tocar el balón Exento Otra vez Soco ha llegado a tocar Empugna con Yek Grosso tira Es el minuto 37 y medio casi 38 Del primer tiempo Gana el estándar de Lieja por 1-2 Cierre Toco Calte Amancio Y se en delante Era ya muy difícil salvar la barrera constituida por Pilotsen y Spettler Taca Con una pinta desorientada a Calte Pero sin embargo Groza es el que afloda la pelota sobre Velázquez De Diego Que ha abandonado la posición de extremo derecho Y el no se a esa que ahora ocupa Velázquez Velázquez El rebote ya favorece a Depire Y a Pizzen Se entienden perfectamente los jugadores del gas Y no se estorban Uno a otro Juegan con gran fogosidad Corren mucho en los últimos metros Pero con el juicio sereno siempre De Valque Ha rechazado Calte Y el que tira es San Moer Otra vez Calte Y otra vez San Moer Taca Ha estado Punto de alcanzar la pelota Es de Diego Gento Pilots junto a él Envío de Gento Amancio Y Spettler Que bonito remate el de Amancio De haber rechazado para afuera Y estaba Velázquez Vean la repetición de la jugada Y la dificilísima postura En que El interior derecho Amancio Reaccionó rematando de cabeza Veanlo Se colaba el balón ya por encima del larguero Mientras se ha producido una jugada De peligro sobre La portería en el lanzamiento del córner Con remate final de Soco Soco Socede Y Fulcunegui El encargado de marcarle Grosso Benito Grosso de nuevo Sobre Grosso Vaya Le pire Amancio Velázquez De Diego De nuevo en su posición de extremo Pero muy cerca de él Marcándole de manera implacable Tichén No ha habido fortuna En el envío de la pelota de Diego Que iba destinada A Grosso Es Soco Es Betchler Ha desviado 41 minutos del primer tiempo Ventaja de un gol Para el estándar En este encuentro Más otro conseguido En su propio terreno Verlet Marchando a Grosso Ahora Van Moer El interior derecho Ha cortado Muy bien Soco Grosso De Diego Grosso Amancio Y Van Moer Que está en todas partes Lo mismo en el ataque Que en la retaguardia Verlet Verlet Betchler ha cortado Con muchos errores Ya los está cometiendo El Real Madrid En zona propicia Para Utilizarlos En su provecho El equipo belga Betchler es el que ha tirado Y quizá por precipitación No ha sacado provecho De su Favorabilísima posición Frente al marco De Junquera Velázquez De Diego A la derecha Amancio Es Amancio Siempre se van cerrando Como un dogal Los jugadores Belgas sobre El madridista Que lleva la pelota Ya lo vieron En esta jugada De Amancio A la que pusieron Cerco Cinco jugadores Contrarios Es de Pire De Pire A Pilo De Pire De Pire De nuevo Y Suntunegui Entrando Con mucha decisión Ha solventado Momentáneamente La situación Que luego Vuelve a empeorarse Por la sesión De Pilo A Svetler De este A Van Moet De Diego De Diego Ventaja Para Taca 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 De Pire Después de tan laborioso avance Es Van Moet El que lleva el balón De Pire Ha sido buena Ha sido buena la combinación Van Moet De Pire Pero no se ha percatado De ello Taca Que pudo haber entrado Por la pelota Y está demasiado cerrada Sobre el marco De Cuncia Es grosso Amancio Otra vez Indecisión Entre Amancio Y De Diego Y ha sido De Valken Que ha interceptado Pilot Este pilot Es un gran ordenador Del fuego belga Grosso Trataba de lanzarse Al remate Amancio Pero ha sido Suspectado Obstruido Su paso En esta ocasión Aunque distante Del lugar Donde se desarrollaba La jugada Por Pizeno El resultado Al final De este primer tiempo Al que hemos llegado En este instante Ahí vemos a De Pire El autor Del segundo gol Es de un gol Real Madrid Dos goles Estándar de Lieja Obra de pilot Primero Velázquez Empate Y de Pire El 1-2 Que pone dificilísimo En una cuesta Arriba Cuya meta Superior Es prácticamente Inalcanzable Para el Real Madrid Este partido Deficitivo De los octavos De final De la decimoquinta Copa de Europa De campeones Nacionales De Liga Presencia En el partido Su Alteza Real El príncipe De España Don Juan Carlos Y a su derecha Don Torcuato Fernández Miranda Ministro Secretario General Del Movimiento Don Laureano López Rodó Ministro Del Plan Del Desarrollo Don Juan Antonio Samarán Don Santiago Bernabéu Don José Don José El mismo Ahí vemos En la acción Ataca San Moer Ante él Está Grosso Taca Y Calte Otra vez Tenemos en el lado Izquierdo De la defensa Madridista Al defensa Derecho Es el segundo Saque de Sina Que lanza El estándar Uno En el primer tiempo Y este que ahora Se dispone A lanzar Taca Pedido Por Calte Calte ha rechafado Juan Moer Piot Pilote Spetler Spetler Es el que centra Babilonia El que interviene Por primera vez El Chico Ludovic Spetler Es Velázquez Spetler ha quedado En el suelo Vemos a Grosso A la izquierda De Grosso Gento Gento tiene A Berlet Delante Grosso Benito Calte A la derecha Vemos a Tuntunegui Tuntunegui Ha tirado Velázquez Se ha retojado En el cuerpo Del portero Es Tuntunegui El que está ahora Alguien ha arrebatado La pelota De Tirea A Suntunegui Babilonia Gento Perlet Centro De Gento Empujón Y derrido Penalti Señores Ha sido Un empujón Tremendo Penalti Sobre la portería Del estándar Ha sido Un empujón De Debalque A Amancio Ahí está Pilot Vean ustedes La jugada En una jugada Deficitiva En una posición Óptima Para haber aprovechado La circunstancia El que va a lanzar El máximo castigo Es Gento Es el minuto Tres Del segundo tiempo Gento Se dispone A lanzar El castigo Y gol Empate a dos En el minuto Tres Del segundo tiempo Ahí tienen ustedes Una vez más Repetido El saque Del máximo castigo Con una potencia Sensacional Por parte de Gento Y es orientando Al portero El final Si lo hizo De Debalque A Amancio A quien marca Desde el comienzo Del partido Ha sido falta De grosso Están muertos Alte ha rechazado Está jugando Con bastante seguridad Cálpe Velázquez Es Amancio De Debalque Ya está delante Velázquez No ha podido Eludir Eludir La vigilancia De Gento Y sacan Pilot Grosso A Gento Velázquez Ha quedado ahora La delantera Del Madrid Integrada Por Firri Que ha adelantado Mucho su posición Grosso Que juega Más adelantado Y Gento Mientras que también Zulzunegui Ha adelantado La suya Por la ausencia De De Diego El extremo derecho Que ha sido sustituido En esa posición Por Amancio Que se ha inclinado Un poquitito más A la derecha El soco Envío de Velázquez Envío de Velázquez Temeraria intervención De Benito Ante el pie En el pie en alto De De Pire Ha forjado Lo que parecía Inevitable Corner Benito Pero que lo ha salvado Con actividad Extraordinaria El meta El meta El meta Es Benito Grosso Pero ya con Dificultades Para Benito Pilot Y Velázquez Benito A tu derecha Soco A la derecha Calpe Calpe Perseguido Por Cospede Amancio Funtunegui Empujado Por Ticén Falta Ahora De Gek A Funtunegui Al ausentarse En esta segunda parte De Diego Ha adelantado Mucho su posición De Gek Dejando El centro De la defensa A Babilón Amancio Va a lanzar Esta falta Ha rechazado Bernet Velázquez Tira Estupendo Tiro de Velázquez Que ha arrojado Como ustedes Ven O han podido Ver Anteriormente La escuadra Izquierda Del marco Defendido Por Pioti Empate a dos En el estadio Bernabéu En Madrid Segundo encuentro De los octavos De final Del campeonato De Liga Cuando acosaba Fierry Se duele Se duele En el brazo El meta Piot En caso de no recuperarse Sería sustituido Por Matiz Ha entrado Fierry Con una Valentía Extraordinaria Perseguido Perseguido por el defensa Para todos los servicios De Nayi El húngaro Por Cede Van Moer Y de Piret Parece que se repone El meta Piot El Real Madrid Como ustedes saben Nos dirigimos a los señores Es sectadores En América Tiene una ejecutoria Brillantísima En la Copa De Europa De Campeones De Liga Seis veces Campeón Falta Asunzunegui Calpe está Marcando Sidiéndole A todas partes Al extremo derecho Al peligroso Y escurridizo Takak Es Sunzunegui Es Ticén Amancio Y Ticén Berlet El que ha cabeceado Estaba a punto De tirar Velázquez Despejando Juan Moer Genso Sobre Benito Benito A Gento Benito Grosso Salvando la entrada De Pilot Pirri Que juega ya Definidamente En punta Como centro delantero Efectivo No ha podido alcanzar Ahora Su destino El envío de Gento Que iba seguramente Para Pirri Entrada Definida Y correcta Y correcta De Benito A Depire Benito Benito En un salto espectacular Pilot Pilot Y Velázquez El hombre libre El hombre libre El hombre libre del equipo belga Van Moer Soco Grosso Grosso De nuevo Soco Tiene un gran sentido de la colocación Este jugador madridista Tantas veces internacionales Velázquez Gento Benito Velázquez El inútil El intento de Costere De arrebatarle una pelota Velázquez El paso en profundidad Lo ha corruzado De Valque Svetler Taka Sobre Taka Está Calte Es Svetler Pilot Pilot De nuevo Sobre Taka Y le tiré Hasta próximo A la oportunidad Del remate Se cumplen 12 minutos Del segundo tiempo Y el resultado En el marcador Como consecuencia Del lanzamiento Del penal Si de manera positiva Por Gento En el minuto 3 Es de empate A dos goles Pero 1 1 1 2 Y dos Los Es Gento Grosso Puncunegui Es Grosso De nuevo El vio defectuoso Que ha interceptado Pilot Y Zen Costere Y Zen De nuevo Juan Moer A la derecha A la derecha Bataka Buscando una Posición Para el remate Ha rebotado En el cuerpo De Soko Y a la carga Grosso El reto Kirri Szento El reto Szento 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 A su derecha Velázquez Que es el que recibe Sobre Velázquez Que tiré Es Szento y ya se recupera es de balance de balque a la carga ante el centro a la derecha de pire a la izquierda ataca falta de centro a de balque procede y babilonia ha protegido bien la trayectoria de la pelota ante costera con su negia de las que tiene el madrid media hora un fin y no tiene disparo de sus medios de tal distancia tiene el madrid media hora para intentar remontar la diferencia todavía favorable por el gol conseguido en diez al estándar no sólo favorable en el total de goles sino también en el caso de un empate a goles por el que estos dos conseguidos en madrid tienen valor doble según el reglamento de la competición noventa y cuatro partidos ha disputado el real madrid en este torneo en el que tan gloriosas actuaciones ha tenido el equipo español y pero hoy ha encontrado un enemigo compacto homogéneo en plenitud de fuego son unos hombres muy compenetrados valientes definidos eficaces en todos los competidos en la defensa en la coordinación del fuego y en el remate el real madrid tiene enfrente hoy un gran equipo entre el tema de grosso y amantio tira viento ha tirado y ha despejado el portero tira velázquez y gol pero el árbitro había detenido el fuego ya por falta previa no vale ese gol ahí vean a velázquez tirar pero están discutiéndose con el árbitro el árbitro no parece dar validez al gol no da validez al gol habría pitado el colegiado antes y anula la consecución del tanto en el minuto 16 y precisamente en una falta con la que intentaba favorecer al real madrid pero el árbitro habría pitado no cabe duda el gol de velázquez es un gran gol que de aplicar el árbitro la ley de la ventaja hubiese supuesto el equilibrio en goles de la eliminatoria no así la decisión del triunfador habría de marcar otro gol más el real madrid para adjudicarse el triunfo ha sido anulado precisamente de una forma paradójica por aplicar el árbitro una sanción en contra del equipo que habría sufrido el gol de no pitar el árbitro antes pero indudablemente que el árbitro había hecho sonar su silbato después de dos o tres jugadas en las que creyó porque el balón vino rebotado a velázquez que ya no iba a jugarlo positivamente al real madrid la anulación reglamentariamente es indiscutible es a mancio ante el que se ha cruzado de valje en esta segunda parte el público está animando ha habido cuenta del estado del marcador empate a dos está animando al real madrid que está realizando un esfuerzo sobrehumano el saque de pirri lo ha rechazado dicen pirri de nuevo pero demasiado bajo tiro de pirri y tiro de calpe calpe el defensa derecho es el que ha tirado sobre el meta belga perfectamente colocado bajo los palos posede y calpe el autor del último disparo ese último es velázquez venito perseguido por de pire el ácido el ácido el río a mancio el piloto el piloto posede piloto dificultado por velázquez de piré peligrosa aproximación de los belgas que ha frustrado babilonia o benito mejor dicho babilonia está marcando ahora a coste de calpe calpe van moer está haciendo un buen marcaje de paja el extremo derecho de lo que me hizo velázquez babilonia aunque estaba en punta y la ventaja para el meta hay un jugador belga dispuesto a salir es el jugador gálic decir como es a la expectativa procede pero poco ha frustrado el intento de decir en desentrar el centro amantio pero la desesperada ha despejado grosso el top y ha tocado con la mano cento el árbitro no lo ha visto estaba de espaldas grosso y es arrechazado verlet rebote en grosso una posible victoria un coraje sensacional salte amantio benito ha entrado de manera temeraria y es falta porque ha levantado el pie de pire va a entrar en el terreno de juego gali en sustitución de coste de delantero centro ahí viene galip es coste de el que se retira es el minuto 22 casi 23 cuando ha entrado galip en sustitución de coste de también vemos en el palco presidencial antes no tuvimos tiempo de decirlo al excelentísimo señor embajador de Bélgica a don Tomás Garicano Goñi ministro de la gobernación al delegado de la UEFA Matt Millen al vice secretario general del movimiento señor Orchí Bordá y al presidente del estándar de Liefer Gallic entrando por primera vez en juego Gáliz y gol de Gallic que no ha podido ser más provechoso en su inclusión en el equipo sentenciando ya casi definitivamente el partido gol de Gallic ha ganado por velocidad al defensa madridista y ha marcado el tercer gol a favor del estándar de Liefer es el minuto 24 del segundo tiempo Takak le ha pasado un balón realmente mortal para la portería madridista estándar 3 Real Madrid 2 Gallic en plenitud de fuerza su inclusión en el equipo no ha podido ser más oportuna y afortunada con esa sesión de Takak que ha aprovechado Gallic quedándose en punta en sustitución de Cospedes para marcar el tercer gol a favor del estándar de Liefer 4 goles a 2 en el total de la eliminatoria a favor del equipo visitante que a 20 minutos solamente del final del partido se cerrará sobre su marco o quizá a lo mejor intenten incrementar su ventaja es un equipo que ha resistido perfectamente los minutos un hace minutos de esfuerzo del Real Madrid desde el comienzo de esta segunda parte que ha padecido no solo el infortunio del primer gol obra de piloto al echar el balón hacia atrás con Jera sino que la decisión arbitral de cortar el juego para favorecer al Real Madrid con una falta le haya impedido validez al gol conseguido por Velázquez en el minuto 16 y que fue anulado por el árbitro suizo señor Duce en realidad había quitado antes y no fue ninguna decisión posterior a la construcción del gol la que indujo anularlo sino el hecho de haber quitado antes Benito y Joco Benito y Joco Babiloni no había posibilidad para Benito de encampar este balón que juega de Piret sobre Gali al que ha interceptado Babiloni Benito Joco es grosso es grosso Jelco por bien busca de una posición de desmarque pero ha sido favorable un pase de grosso para Bernet es fanmoer fenomenal este jugador fanmoer que está en todas partes es el más pequeño lo deducen ustedes de la imagen en esta altura de todos los jugadores belgos tampoco es muy alto pero qué movilidad la suya y qué entendimiento con Pilar como en esta ocasión en que se entra sobre el marco de Pintero es calco es calco pirui grosso Gento me disculpo haberle del capitán Gento cuya posible internada acortada el todo va a lanzar pilota rechazado a quien le ha botado en la rodilla la pelota y no ha podido aprovecharla Gali, poco centra y ten calce y corte de foco grosso y tenso grosso Velázquez queda muy adelantado el que envía ahora sobre Velázquez a Mancio, a Velázquez el saconazo espectacular que ha cortado de Valky y por el piloto y que corte de internada grosso Gento Berlés han chocado ahora dos jugadores madridistas junto a Yek que son Amancio y Zunzunegro saca y Calpe muy bien Calpe parece que vuelve a pisar el acelerador del Real Madrid es que el gol que ahora hay que desarregate a Berlés y centra corre Firmin detrás de él Vicente ha sido afortunado el centro de Firmin 30 minutos y gana el estándar por 2-3 al Real Madrid los primeros 15 minutos de este segundo tiempo han sido netamente madridistas por coraje por tesón frente a una serena defensiva de los belgas que se vieron replegados sobre su marco por el empuje madridista pero pronto reaccionaron y fue fundamental el cambio del delantero centro coste de Porgal que continúa en punto ahí están los 30 minutos del segundo tiempo en ese periodo había conseguido el Real Madrid en el minuto 3 por medio de Centro transformar un claro penalti de Debal que a Amancio en el gol del empate a 2 pero este equipo el estándar de Lieja es mucho equipo es un equipo irresistible ahí tenemos a Galic el sustituto de Cosquero se ha salvado en principio la entrada del soco pero luego este se ha alzado con la posición de la pelota para entregarla a Fedázquez es Benito grosso a la izquierda centro grosso centro de nuevo pero centro estaba todavía un poco se ha funcionado por un golpe que le ha dado con el brazo el defensa Berlet al hacer el último regalo y vemos a Centro doliéndose con un golpe en la boca es grosso de nuevo sobre Centro Berlet está ante él parece que hubiera rechazado con la mano Jack pero es que llevaba la mano a la altura de la cabeza el árbitro estaba muy cerca parte del público incluso ha reclamado falta que no se ha producido ciertamente el árbitro estaba muy íntimo ha sido el efecto ha perdido Funtzunegui el galón así es de Chichen devuelve de Babilón pero hubiesen incurrido en fuera de juego Funtzunegui o Velázquez en caso de adelantarse o ponerse detrás de la defensa del Svetler Ludovico Svetler Velázquez agento que se ha salvado de la entrada Berlet no ha podido hacerse con el balón Velázquez que una vez más Van Moer ha jugado favorablemente para su equipo sensacional este interior derecho Van Moer así como el medio volante izquierdo Pylot que ha disputado esa pelota a Hox Van Moer de nuevo Depiré falta de Calte a Depiré Es de Pire Van Moer Van Moer ha pasado muy bien pero este no se ha percibido de la intención de su compañero Pudo haberse adentrado en el aire Velázquez Velázquez que ha impedido que gente corriera tras el balón ahora ha sido falta de Benito a Depiré corre inexorable la manecilla del reloj faltan solamente 11 minutos para que termine el partido 3 goles habría de marcar el Real Madrid para erigirse vencedor 2-3 es el resultado actual a favor del estándar Van Moer y Gálic el que ha intentado rechazar Babiloni quien ha cedido para que ataque infructuosamente Taka Calte perseguido por Gálic Zunzunegui a su altura va Pilos un poco más adelantado Pirri a la expectativa de un posible remate va a centrar Zunzunegui estaban a la expectativa cuatro jugadores blancos para aprovechar un posible servicio de Zunzunegui que se ha traducido en un tiro directo a puerta quizá su intención fuese el centro es Depiré Taka Benito saque de puerta favorable para el Real Madrid y cuando se cumplen 35 minutos del segundo tiempo y gana el estándar por tres goles a dos es Gento y remate de Pirri valiente remate de Pirri a pesar de la oposición de Jett gran jugada de Gento Calte Calte el público trato de estimular o de sostener en el estímulo que por sí mismo se da al capitán madridista Gento el general no puede imputarse a ningún jugador del Real Madrid pues desánimo ni decisión y fácil desorientación como en esa jugada de Calte que ha aprovechado Taka y que ahora rectifica Calte falta de Staka de Staka a la derecha de la imagen Gento Construcción del Tierra Lamentaria de Berlés está siendo atendido Genso y vemos de espaldas a Benito el Madrid ha jugado 95 encuentros con este en el torneo Copa de Europa ha ganado 60 ha empatado 12 ha perdido 22 si este lo pierde serán 23 ha marcado 262 goles y ha recibido 109 Gento ha intervenido 88 veces Di Estéfano 58 Santa María 50 Poco 42 veces es retirado el capitán madridista ha sido una obstrucción se ha impedido el que acanfaje la pelota obstrucción de Berlés Saka Zunegui tira bien y ha forzado córner ya vuelve el capitán el gran capitán madridista Gento está haciendo un verdadero alarde de honor y de fortaleza física el hombre que ha intervenido 88 veces Es Soto Zunzunegui ha aludido la entrada de pilot Amancio Zunzunegui ha pedido a Quixen involuntariamente por supuesto Panmoer que está en todas partes atrás adelante otra vez Panmoer Grosso Calce Grosso de nuevo Amancio Amancio de nuevo pero el balón va con ventaja para el mes Piot a intervenir Soto Soto Benito Grosso Gento ha conseguido centrar a pesar de la oposición de Berlet Grosso de nuevo pero unos centímetros más atrás y hubiese alcanzado Velázquez y no es Wettler el balón es Babiloni el sustituto en el segundo tiempo de Zunzunegui que ha adelantado su posición al ausentarse Diego Zunzunegui falta señalado el árbitro hay que parar el juego pero el árbitro aplica entonces la ley de la ventaja y ha dejado seguir puesto que eran jugadores madridistas los que tenían el balón pero había extendido el brazo y pitado la falta van tranquilos ahora los belgas con la enorme ventaja que llevan habida cuenta ya de la proximidad del final del partido para lo que faltan solo 5 minutos es Gális y Firmin Velázquez, le persigue, Benito. No hay precisión, hay coraje, hay fogosidad, pero no hay tranquilidad de nervios que permitan una coordinación efectiva del juego. Gali. Estar todavía caído en el terreno de juego, Pan Moer, doliéndose del golpe que ha recibido en la pugna al disfrutar el balón a Benito. Sus propios compañeros que podían echar el balón fuera, quizá no se han dado cuenta de la circunstancia o quieren aprovecharlo. Ácido Grosso, quien ha cedido porno, mientras levantaba Gento a Pan Moer, gran jugador este Pan Moer, que merece todo nuestro aplauso, lo mismo que Gento, que le ha ayudado a levantarse, y que a pesar de ser el veterano del equipo madridista, ha dado una lección de fuerza, de decisión y de buen juego. Ha realizado jugadas espectaculares a lo largo del partido. Este es el tercer saque de esquina favorable al estándar. Gento de lo que va de partido. Torco. Grosso. Velázquez. Amancio. Que ha reducido mucho su campo de acción en este segundo tiempo. Perseguido por Ticen. Y con dos hombres encima. No solo Ticen, ahora al colocarse de extremo, sino también de Valky, que es el que disfruta con él la pelota. Han corrido en falta de Valky. Y al remate casi todo el equipo del Madrid. Solo queda retrasado Babiloni en vigilancia de Gáliz. Ha rematado, ha rematado Thierry, y nos ha dado la impresión que ha detenido con la mano un defensa belga. Pero ha debido ser también un efecto óptico, porque el árbitro estaba muy cerca, y aunque han reclamado a algunos jugadores, ha debido darle la pelota en el pecho. Amancio coqueando no ha podido alcampar ese envío de calcio. Solo faltan ya dos minutos para que termine el encuentro, y el resultado es francamente decisivo de la eliminatoria. Dos, tres, favorable al estándar de Lieja. Habría de marcar el Madrid, dijimos antes, y todavía tiene validez, lo que dijimos, tres goles para alzarse vencedor. Con dos igualaría el número de goles en la eliminatoria, pero perdería esta por aquello que el reglamento de esta competición proclama, de que los goles conseguidos en campo contrario valen el doble. Se decidiría a favor del estándar, en caso de empate, la prosecución en el campeonato, en los cuartos de final. El Madrid tiene virtualmente perdido ya el encuentro, y por supuesto la eliminatoria. En esta segunda parte, el Madrid ha tenido atisbos de buen equipo, obligando a los belgas a replegarse, pero es que no ha dejado, este equipo belga no ha dejado nunca de dar sensación de un conjunto admirable, que con su juego aquí en el Estadio Bernabéu, como en el desarrollado en el partido anterior en Esclesín, ha ratificado el buen momento del fútbol belga, a cuya selección nacional aportan los jugadores de este equipo, nada menos que 8. Va a la cabeza del campeonato de Bélgica. El Real Madrid tuvo una etapa gloriosa, ahora que sostiene el Real Madrid, tiene jugadores jóvenes, y termina el partido con el triunfo de los belgas por dos goles a tres. Han marcado los tantos en el minuto 8, Pilot, en un error del meta madridista, y también de los jugadores de campo madridistas, que permitieron que tirase Pilot después de haber perdido la pelota. En el minuto 20, Velázquez, en una sesión de cabeza desde Diego a pase de Genta, obtenía el empate. En el minuto 24, Depiré marcaba el 1-2, con que terminó la primera mitad. En el segundo tiempo, fogoso, decidido, valiente, el Real Madrid, llevó el juego a las proximidades del meta Piot, y Gento transformó un penalti clarísimo, en que incurrió de Valque a Mancio. Era el 2-2. Luego, una decisión arbitral, previa a la consecución del gol de Velázquez, le pidió a este de validez. Y por último, Gali, a pase de Taca, marcado el 2-3. Aquí despedimos esta transmisión. Muy buenas noches desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en el que el estándar de Lieja, ha conseguido la prosecución del Campeonato de Europa, de Campeones de Liga.